¿Con qué derecho me matas de amor? ¿Por qué no puedo olvidarte jamás, cada momento si estás o no estás? ¿Con qué derecho me siento insegura de mí? ¿Con qué derecho te crees tener el derecho? ¿Me anda robando mi sueño, bendito ladrón? ¿Con qué derecho me haces temblar cuando te acercas a mí sin hablar? ¿Con qué derecho tú quedas con mi corazón? ¿Con qué derecho este amor no me deja entender? ¿Que soy mujer solamente si soy tu mujer? ¿Con qué derecho me hiciste feliz? ¿Con qué derecho te fuiste de mí? ¿Con qué derecho te crees tener el derecho? ¿Con qué derecho me haces temblar cuando te acercas a mí sin hablar? ¿Con qué derecho te quedas con mi corazón? ¿Con qué derecho este amor no me deja entender? ¿Con qué? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho te fuiste de mí? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derechos de amor no me deja entender? ¿Que soy mujer solamente si soy tu mujer? ¿Con qué derechos me hiciste feliz? ¿Con qué derechos te acuiste de mí? ¿Mira en mal amor lo que has hecho? ¿Con qué derechos? ¿Con qué derechos de amor no me deja entender? ¿Que soy mujer solamente si soy tu mujer? ¿Con qué derechos me hiciste feliz? ¿Con qué derechos te acuiste de mí? ¿Mira en mal amor lo que has hecho? ¿Con qué derechos?